No, no, ¿qué pasó con esto? No, 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 ¿qué pasó con esto? No, 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 ¿qué pasó con esto? No, 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 en casa Debe sanar y es con amor Déjeme llorar, déjeme sufrir Quedó tu corazón y se enamoró Esto no fue un error de tu corazón Que tiene tanto amor y sabe adorar Déjeme llorar, déjeme sufrir No aguanto este dolor, aquí en mi corazón Cumpliendo el dolor, eso me pasó Y te hagan más licor para brindar de amor El amor duele y lastima, pero es inolvidable Y esta vez me tocó perder con fruto Mi culo se sufre, se sufre cuando hay dolor Échale, échale, échale sabor Y entonces, aquí a mi teléfono, quédale Pedirán y el gusto de las pañinas May lajuta May la juta May la juta Déjeme llorar, déjeme sufrir Que tu corazón se enamoró Esto no fue un error de tu corazón Que tiene tanto amor y sabe adorar Déjeme llorar, déjeme sufrir No aguanto este dolor Aquí en mi corazón Comprendo el dolor, eso me pasó Y traigan más licor para brindar de amor Y traigan más licor para brindar de amor